Soy Nacho Spell. Me llamo Vinicius. Jefferson Leandro Rivera Anchundia. Marcelo De Stefano Varela. Llevo ya casi siete años jugando en este equipo, así que ya soy un poco más veterano. Llegué aquí a los 13 años y estar lejos de mi familia es un poco difícil al principio, pero bueno, una vez que te acostumbras pues ya sabes que es lo que te toca y uno, pues bueno, también no se está muy mal aquí tampoco. He hecho de menos a mi novia porque claro, es una persona con la que estoy conviviendo mucho y quiero ser una persona fundamental en mi vida. Ya mis padres, ya mi familia, mi familia en general también. Estuve jugando en varios equipos. El equipo que me llevó a primera cuando yo tenía 17 años ya lamentablemente no existe. Se llamaba Pérez. Después jugué, bueno, en el club de fútbol Vélez. Y ya cuando me retiré me vine para aquí a ser entrenador. Aquí estuve en Tarragona, Superliga Masculina. Después me fui a Torre la Vega con Femenino que estuve desde, bueno, segunda categoría hasta Superliga 1 Femenino. Estuve en Ibiza con la cantera y después con Superliga Masculina. Realmente he hecho mucho de menos a mi hija. Tengo una relación muy buena a pesar de la distancia. Estamos en contacto casi todos los días gracias a internet y a las redes sociales. Y bueno, me encantaría obviamente que a futuro pueda vivir conmigo o tener un contacto más cercano con ellos. Empecé a jugar al volei en Club de Amigos en el año 2011. Tenía 13 años. Y bueno, llegué acá, la verdad que llegué acá por una propuesta del técnico. Me llegó un mensaje a mi celular. No me lo esperaba claramente. Y diciéndome que le gustaría tenerme en su equipo. Que estaba trabajando acá en España. Y no, la verdad que me sorprendió y pude arreglar todo como para poder venir. A quien más echo de menos, la verdad que es a mi hermana capaz, que es chiquita. Y hoy es su último año de primaria. Y nunca estoy para su cumpleaños porque es el 3 de octubre y siempre ya estoy jugando la liga. Así que creo que a ella sería la que más extraño de todo. Yo antes jugaba en Almendralejo, un pueblo de Extremadura. Y aquí me trajo bueno. Porque aquí puedo entrenar mejor y desarrollarme más como jugador. Y obviamente las condiciones son mejoras que allí en mi pueblo. Me echo de menos muchas cosas. Principalmente a mi familia. Porque a mi familia, obviamente. Y luego también a mis amigos. Yo jugaba en Brasil, en la ciudad de Maringá. Y bueno, esta temporada me ficharon acá en el club español. Estoy jugando hace tiempo, lejos de ellos. Pero a mi familia sí. Pero van a venir y visitar acá en España. Pero a ellos principalmente, a mis amigos de Brasil también. Los entrenamientos, bueno, voy planificando lo que quiero hacer. En la semana, principalmente de acuerdo a lo que quiero mejorar. Y al rival que toca. Y también con el tema de la parte física. La gran mayoría del equipo, por suerte, entrena muy bien a tope. Y eso hace que los entrenamientos sean intensos. Y bueno, gran parte de las sesiones semanales sean buenas. Los entrenamientos en el equipo, la verdad son muy buenos. Son parecidos a lo que estoy acostumbrado. El equipo, al ser tan joven, es un poco irregular. Pero bueno, es lo normal. Es lo normal. Tenemos que seguir entrenando. Aparte tenemos un promedio de edad de 23 años. Muy joven. Entreamos todos los días. Principalmente los que no estudian. Se los traen acá para jugar. Entonces yo estoy solo para jugar. He esperado todos los días. Muy fuerte para que nos quedamos bien. Para hacernos lo mejor. Y todo el sabor. Intentan exprimirnos al cien por cien. Y para poder lograr unos buenos objetivos. A lo largo de la liga. No estoy acostumbrado a viajar tanto en avión. Ni en barco como es este viaje ahora que estamos en Melilla. Pero están buenos. Algunos son muy largos. Y bueno, la idea es tratar de coordinar con el club y los directivos. El mejor desplazamiento de acuerdo a lo económico. Y bueno, para que los jugadores estén en condiciones de jugar. Y bueno, la verdad es que trato de descansar. Cuando me gusta, a mi no me gusta estar mucho tiempo afuera caminando, recorriendo. Prefiero estar tirado, descansando, enfocándome en el partido. O jugando jueguito en el celular. Lo puteado, vale. Le dije, joder, pero tú... Escucho música, miro películas, series Netflix. Leo un libro o algo así. Y hablo con mis amigos. Aprovecharlo pues viendo series. Yo lo que estoy estudiando pues bueno, también cogeré un poco de los apuntes y estudiaré porque tengo los exámenes dentro de nada. Están grabando, cállate. Tenemos un grupo muy ameno con personas muy jóvenes y otras personas veteranas como yo. Y de ahí es súper ameno. Se hacen los entrenos súper a gusto. Porque castellano viene de la antigua Castilla-La Mancha. Muy buen ambiente entre nosotros. Muchos colegueos. La verdad es que es muy buena la convivencia. El grupo de trabajo está muy bueno. Somos un grupo joven. Entramos mucho. Somos todos amigos. Un boquete con el yepa. Un boquete con el yepa. Un boquete con el yepa. Entre todos nos llevamos todos bien. Compartimos muchas cosas fuera de lo que es el volei. Que eso está bueno para unir el grupo. Y nada, la verdad que desde ese aspecto me siento muy cómodo. Los chicos son muy tranquilos. Nos tornamos amigos rápido. Entonces, esto me gusta mucho. Lo que es el volei. Lo que es el volei. Está bojado a la manita. Lo que es el volei. Lo que es el volei. Lo que es el volei. Rubén Noretz que la juega para Ángel Rodríguez. Ojo, ojo. Hay que dejar la estuja que va fuera. La reconstrucción es de Villagrau. Villagrau. La puede meter. La reconstrucción nuevamente. De Castillo en Valor. Quiere acabar. Quiere acabar. Quiere acabar. Quiere acabar. Acabó el partido. 23 a 25. No me lo puedo creer cómo ha acabado este set con la victoria del equipo visitante. Para ganar es la satisfacción. La máxima satisfacción no solo cuando ganás sino cuando ves que los jugadores van mejorando y van desarrollando y van dando pasos hacia lo que uno pretende como jugadores. Y eso después en conjunto cuando el equipo más allá de ganar también juega bien. Porque a veces se juega bien y no se gana. También te vas satisfecho. Pero bueno, la sensación no es plena. Porque bueno, el resultado a lo mejor no es favorable. Odio perder. Hay que decir una de las preguntas. No me gusta perder a nada. Pero lo que tiene bueno es que no existe el empate, ¿no? Como sería en el fútbol. Siempre tiene que haber una persona que gane, un equipo que gane y un equipo de pierdas. Pierdes jugando bien. Bueno, pues ya está. Se hizo lo que se pudo y ya está. Y eso puede servir para el futuro. Ahora cuando gano soy la persona más feliz del mundo. Y cuando pierdo, ya quiero que sea lunes para volver a entrenar y poder mejorar lo que no salió bien. Y seguir enfocándome en el partido que sí. No. 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 ha eliminado la primera de cambio y y y y y